Eso sí, Mayor Carver. Equipo, la entrada debería estar ahí adelante. Va por aquí, viene otra. Voy a subirle un poco. Subo un poco, me estaba ahí. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. ¡No! 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 Objetivo extinguido por completo. ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Dóces en mí? ¡No tengo dos en mí no! ¡No! ¿Dóces en mí? No tengo dos en mí no. No tengo dos en mí no. No tengo dos en mí. Destructivo faltillo. ¿H Servir, Aguién? Tenía dos. Sabes, la vida Ч虞 Ap nehme, ¡Suscríbete! Están cerrados aquí Joder, ya no tenemos que ir para la base Puntos adicionales Pobre ya esto Puntos adicionales ¡Suscríbete! 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 ¡No me digas que me iban a trancar de nuevo! No vale Ventana de extracción cerrada No guió. Ya está mejor Axe. Compra yo que no. Yo que no. Está ahí luz. Fusil de asalto, lo tomaré. Es que soy yo como gatillo. Es que no va a ir el mapa. Aquí tengo que capturar. Aquí yo no voy a ganar. Acá aquí. Tengo que ponerlo bien que me maté a ver. Y ya está. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Está por nosotros acá? Recibo un enemigo no identificado acercándose a tu posición. ¿Qué pasó? ¡Gracias! 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 ¡Actuay!! ¡Msig�� crucero a la espera de despierta! enviarse de la ckejula y ha evitado! En finX ni jednak ¿Cómo te lo pones Willy el otro? ¿Te quito? ¿Te quito Willy? ¿Qué vas a ocupar? ¿Qué vas en el carrito? ¿No hay una peluña? ¿Eh? ¿Y yo la peluña? ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué voy a comprar esto? Cuando llegue a los grandes. Esto es un balón. ¿Tienes que maten los grandes? El alma que tiene que sacar el camufla. ¿Tienes que los grandes? ¿Cómo es? Sí, me voy a matar aquí, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Deja el ultimo, deja el ultimo Va a activar la maldita electricidad Puedo hacer mucho con un fusil de asalto Si yo compré esto lo pago, ¿eh? Lo puedo Pero no está aquí, va, ¿no? No, esto no es aquí, ¿eh? Esto cambia, tío Se va, va, lleva, se va, va, lleva ¡Ah! No es de nuevo Tráiganme sus almas Con todo pared. ¡Te lo sirve! No hay pared Creo que podemos cambiar la zona cero de sospechosa confirmada Los nazis usaron el ciclo para abrir una brecha para la guerra Esto buscaba el grupo Omega La pregunta es ¿Sabían lo que pasaría al encenderlo? Cerda Cerda No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Atacando conmigo ¡Supack! ¡Supack! Todo vuelvo en esa por alguna razón que tiene sueño y atacando con máquina letal y y ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? no lo mando, no lo mando no lo mando, no lo mando no lo mando, no lo mando 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 no lo mando